Gracias por suscribirte. Harry y Meghan. Aparición sorpresa. Lejos de los rumores de divorcio. Comprometidos con su organización benéfica Archewell, Harry y Meghan quisieron hablar de su última iniciativa benéfica. Fue una oportunidad para que el duque y la duquesa de Sussex mostraran su cercanía, en marcado contraste con los rumores de una posible separación. Aunque han mantenido un perfil bajo desde que se mudaron a Estados Unidos, el príncipe Harry y Meghan Markle hicieron una aparición inesperada el miércoles 2 de agosto. En la página web de su fundación Archewell, destinada a prestar apoyo financiero a otras organizaciones benéficas, la pareja publicó un vídeo de su último proyecto. Hace cinco meses, Archewell unió fuerzas con la fundación Responsible Technology Youth Power, cuyo objetivo es desarrollar el futuro de la tecnología. La fundación acaba de recibir 2 millones de dólares de financiación. Meghan Markle y Harry de Sussex se implicaron y quisieron felicitar por teléfono a los miembros de la asociación por su éxito. Gracias por todo lo que hacéis, nuestros hijos en particular están increíblemente agradecidos, dijo el príncipe Harry antes de que Meghan Markle añadiera riendo. Aún no lo saben, pero lo sabrán. Durante el clip, el dúo se dirigió a Trisha Prabhu, lo que has hecho es increíble, es exactamente por lo que hacemos lo que hacemos y también es exactamente por lo que se creó el Youth Power Fund, le dijo el príncipe Harry a la joven, que ha estado trabajando en una aplicación para detectar y detener el ciberacoso. Como de costumbre, Harry y Meghan Markle no fallaron a su cita. Sentados uno junto al otro en un banco, en un bello entorno bucólico, la pareja también cuidó su look. Mientras que la madre de la familia iba vestida con un vestido beige de cuello alto, su marido llevaba unos pantalones chinos marrones y una camisa blanca. Una relación alejada de los rumores de divorcio ¿Fue una aparición que llegó en el momento justo? La razón, desde hace algunos meses circulan rumores de que la pareja podría separarse. El motivo, su aparición en las gradas de un partido de baloncesto a finales de abril. Atrapada por la Kiss Camp, una tradición de los estadios estadounidenses en la que se invita a los amantes filmados a besarse. Meghan Markle, de forma hilarante, rechazó el beso que su marido estaba a punto de ofrecerle. También se rumorea que el hermano del príncipe Guillermo duerme a veces solo en una habitación de hotel. Pero al aparecer relajados y sonrientes en el anuncio promocional de su organización benéfica, los padres de Archie y Lilibet, de 4 y 2 años, parecen demostrar lo contrario. La publicación de este video también sugiere que el trabajo del príncipe Harry y Meghan Markle con su fundación Archiewell sigue dando sus frutos. Sin embargo, el panorama no es el mismo cuando se trata de sus otros asuntos. Debido a la falta de audiencia de su segunda serie en Netflix, Leading Laves, Líderes de Corazón, el gigante del streaming decidió poner en suspenso la producción de sus próximos proyectos. ¡Gracias!